Hola, bienvenidos a Dosis de Fe con Diana Pineda. ¿Has escuchado a alguien en la calle decir Dios te ama? La verdad, yo no creía en esa frase hasta hace 15 años que tuve un encuentro con mi Padre Celestial y me di cuenta que en realidad Dios me ama y me ama muchísimo. ¿Cómo sabes si en realidad alguien te ama? Cuando hace algo espectacular o peligroso o atrevido por ti, ¿cierto? Pues bien, Dios Padre, para demostrar su amor por ti y por mí, mandó a su propio Hijo a morir. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Pero lo mejor es que no se quedó ahí. Después de resucitar a su Hijo, envió a su Espíritu Santo para llenarte de Dios mismo. ¡Ay, qué loco! Así, llenos de Él, a través de su Espíritu, podríamos tener encuentros con el Padre las veces que quisiéramos. Por eso es que dicen por ahí que Dios está tan solo a la distancia de una oración, porque Dios estableció su morada en nuestro cuerpo. La Biblia dice que Dios Padre desea amarte más abundantemente de lo que pides o entiendes, que te quiere consolar cuando tienes miedo, y que Dios, siendo el perfecto amor, cuando estamos llenos de Él, nos quita todos los temores. Yo lo creo y ahora vivo cada día pidiendo más revelación de ese amor para poder enfrentar la vida en victoria y en derrota con los que no creen. Hoy te invito a que lo creas tú también y le pidas a Dios Padre que te revele el significado de esa frase, que parece simple, pero es la verdad. Dilo, Dios me ama. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie hay en este mundo como tú, y el mundo necesita lo que tú tienes para dar. Que tengas una feliz semana. ¡Chao!